Transformando Musco Arranca remodelación de la deportiva en Palabú Con una inversión de 4 millones de pesos se llevará a cabo la remodelación total de las instalaciones de la deportiva en el mineral de Palabú En el lugar se construirá una cancha con pasto sintético de 90 por 50 metros Además de otros dos canchas de fútbol rápido con medida de 30 por 50 metros Retomando con ello la recuperación de los espacios para que las familias en general puedan hacer deporte de una forma más digna Fue el ciudadano Alexander Montelongo quien a nombre de los habitantes de Palabú agradeció al alcalde dicha obra Destacando que es muy requerida por jóvenes con talento en el ámbito deportivo Por su parte la primera autoridad del municipio de Musquis expresó que durante su administración seguirán llevando apoyos a donde sea necesario Y que mejor de esta manera preocupándose también por el deporte Realizan enroques de policías en Musquis Con la finalidad de ofrecer una mejor seguridad a la ciudadanía El Departamento de Seguridad Pública Municipal realizará enroques de elementos preventivos El titular de esta dependencia Jesús Fuentes Valdés informó que por disposición del presidente municipal Doctor Cipriano Portales se determinó poner en marcha esta acción Los cambios se darán desde las comunidades de Minas de Florida, Minas de Barroterán, Villa de Esperanzas, Mineral de Rancherías, Mineral de Palabú y propiamente en Mechor Musquis De lo que se trata también es facilitar el traslado de los más de 107 elementos preventivos hacia su centro de trabajo Recalcó al funcionario público que aquel elemento que no cumpla con su trabajo será despedido de sus labores Pues ellos están para cuidar al ciudadano, no para cometer abusos Realiza protección civil simulacro en guarderías A través de la Dirección de Protección Civil Municipal, cuyo titular es Rodolfo Vázquez Hernández Se puso en marcha una serie de simulacros contra incendios en las estancias infantiles de la cabecera municipal Este tipo de acciones se efectúan cumpliendo con las indicaciones de protección civil Tanto a nivel nacional como estatal En esta ocasión tocó el turno de efectuar dichas acciones en la guardería La Sirenita Expresó el funcionario público momentos antes de poner en marcha las actividades Que junto con su personal iniciaron desde muy temprana hora De esta manera un total de 33 pequeños entre 9 meses de edad y 4 años Participaron en dicho proceso que se efectúa dos veces por año A fin de estar bien enterados de qué hacer en caso de presentarse un incendio y evitar desgracias que lamentar Cabe señalar que la responsable de la guardería María Esther Tavares Rodríguez Le emitieron tres observaciones, una de ellas, contar con un sonido de alarma También el plan interno de contingencia que debe estar integrado por diferentes brigadas La primera contra incendios y la segunda de primeros auxilios Notificándole que tiene como plazo 15 días para realizar dichas acciones Se reúne el Consejo de Desarrollo Rural En reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Se acordaron varios puntos que tienen que ver con peticiones Que se presentarían en el foro regional a realizarse en la ciudad de Sabina Dentro de las necesidades que se tiene en el sector rural Están principalmente las perforaciones para la extracción del agua y bordos para brevaderos Presidió esta reunión con el alcalde de Músquiz y un representante de la Zagar Transformando en Músquiz